Y muy buenas a todos amigos del YouTube, ya estamos aquí con un nuevo videazo para el canal y esta vez estamos con un nuevo juego que se llama Last Die on... no sé qué, siempre me pasa que me lo denomero Ok, Last Die on Earth, es un juego de supervivencia y pues bueno, vamos a bajar el volumen para que se me escuche como siempre Ok, creo que ahí está perfectamente bien, no está ni tan alto ni tan bajo, vamos a subir un poquitico más Ok, perfecto Y pues bueno, ya nos encontramos aquí con este nuevo jugazo para el canal y pues este juego realmente yo lo he catalogado como el mejor juego de supervivencia para Android puesto aquí en este juego puedes explorar nuevos mapas y pues este cuadradito de terreno que nos han dado pues básicamente es propio nuestro para nosotros pues construir aquí nuestro lugarcito, por ejemplo yo aquí he construido ya mi lugar de siembra, he construido acá mi horno pues para sacar los hierros, los materiales y todas esas cosas y pues aquí está mi pedacito de casa, como pueden observar tengo mi mesa de trabajo, tengo aquí una cajita y pues aquí tengo para cocinar mis alimentos pues estoy cocinando unos platos de zanahorias bien ricos XD y pues bueno, básicamente va esto el juego, simplemente se trata de pues descubrir pero pues en el trayecto del camino te irás dando cuenta que es realmente genial incluso aquí tenemos un lugar de chat pues para toparle ahí y chatear ok, necesitamos una antena, vean que esto es demasiado real necesitamos una antena para poder comunicarnos con otras personas y pues bueno, básicamente esto, así que pues vamos a ver cómo está este juego pues si queremos explorar otros terrenos simplemente vamos aquí a esta zona verde damos unos cuantos pasos y automáticamente nos va a llevar al mapa principal y pues bueno, vamos a esperar a que cargue un momento y pues ya aquí en el mapa principal podemos explorar toda esta zona vean, vean, la verdad es que es realmente increíble poder explorar todo lo que está aquí a nuestro alrededor, todo lo verde, digámoslo así supongo que posteriormente vayamos avanzando en el juego se liberarán estas zonas de aquí, pero pues por el momento estamos bien con esto y pues vean que ese pedacito de terreno que yo tengo aquí es realmente grande imagínense explorar todo este mapa y también cabe recalcar que los puntitos que están aquí en verde como pueden observar ahí, son las zonas menos peligrosas y las zonas que están así rojas son las zonas más peligrosas eso quiere decir que habitan personas ahí y casi totalmente se pueden atacar pues vamos a ir a la zona verde para que vean de qué va esto así que vamos a toparla ahí y pues vean esto, si quieren pueden ir corriendo se les va a gastar 15% de energía actualmente yo aquí, en esta esquina de aquí donde está mi botón de grabación tengo 74 de energía y pues si quieren hacerlo corriendo se les va a ir 15 de su energía pero pues va a llegar en unos 8 segundos a ese lugar dependiendo la distancia también pues en este momento me dice 8 segundos y caminando 12 minutos vean la gran diferencia pero pues se nos va a gastar nuestra energía así que pues yo le voy a dar corriendo para que vean que llegue en 8 minutos vean cómo avanza para mostrarles básicamente lo que sería otra parte del mapa una vez que ha llegado nos va a decir enter pues para entrar y pues básicamente vamos a entrar en ese lugar y básicamente va a estar habitada por zombies pero pues vamos a tener muchos árboles para talar vamos a encontrar vean muchas semillas así que pues bueno vamos a recoger semillas vamos a recoger frambuesas digámoslo así, palitos pues para ir crafteando posteriormente ok vamos a juntar y vean esos puntos rojos en el radar son zombies así que pues oh también pueden ser animales aquí hay un zombie los puntos amarillos son animales y los puntos rojos son zombies o bien pueden ser seres humanos pero cuando se meten a una zona de color verde básicamente van a encontrar puros zombies tenemos aquí una cajita ok vamos a tumbarnos este otro zombie y pues básicamente de esto va pues sobrevivir en una zona pues actualmente yo tengo una cazaquita que me he colocado como pueden observar ahí tengo una cazaquita, mi mochilita y pues un machete para defenderme de estos zombies y pues básicamente sería eso recoger semillas podemos talar árboles ok requerimos una hacha así que vamos a craftearnos una hacha rápidamente necesitamos tres palitos y pues tres roquitas y ya básicamente vamos a talarnos este árbol y pues vean realmente es increíble los sonidos también son realmente fascinantes y pues a mi me encanta este juego vean que cuando matan a un zombie pueden recoger las cosas que él ha tenido por ejemplo en esta ocasión ha tenido una soga como pues para que cojones se ha suicidado el coño y se ha quedado con la soguita y pues bueno básicamente sería esto el juego que les quería demostrar y pues bueno chicos espero que lo descarguen como siempre aline en la descripción suscríbete a este canal si no lo estás y nos vemos en un próximo video adiós chavales hoy tengo que cargarme este zombie adiós hasta la próxima adiós chavales adiós chavales adiós chavales